DJ Cosi produciendo, que vuelta, los reis del dembow. El Wichaf y Eddie Bafle, DJ Cosi, F5, curándonos en esta vuelta. Todas las mujeres que tenemos, no bulto ni pa' qué. Todas las puntas que tiramos, no bulto ni pa' qué. Todas las puertas que gastamos, no bulto ni pa' qué. No bulto, no bulto, no bulto ni pa' qué. A ella le gusta como yo la toco, no vieron que todos esos cuartos ellos se pusieron locos. Ya no están bebiendo chivas, fue que se buscaron po'. Yo me alojo y comienzo a tirar puertos pa' arriba, ya no estamos en cleren, ahora estamos en tu barriga, ya yo dividí contigo, ahora estoy sumando con tu amiga. Manga Joel es festivo y me busqué pila de cuartos, las mujeres que yo tengo a tu coro se las respaldan. Porque cuando salimos en print, ustedes no murmuran tal. Sigan haciendo travesuras, que ya yo me cornité. El Wichaf y el Bifafle montándote, que lo que 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 que, que desafinamos otra vez. Hacemos el tiempo rabioso, al derecho y al revés. Ustedes viven extranjeros, todo el mundo nos está buscando por los cuartos que tenemos. Busquen sucede también, que nosotros no somos atracioneros. Y si él demuestra pa' nosotros es que talento tenemos. DJ Cosi produciendo. Todas las mujeres que tenemos. No bulto ni pa' que te. Todas las pintas que tiramos. No bulto ni pa' que te. Todas las puertas que gastamos. No bulto ni pa' que te. No bulto, no bulto, no bulto ni pa' que te. Todas las mujeres que tenemos. No bulto ni pa' que te. Todas las pintas que tiramos. No bulto ni pa' que te. Todas las puertas que gastamos. No bulto ni pa' que te. No bulto, no bulto, no bulto ni pa' que te. Este viejo cuarto lo tienen confundido. Tan desesperado que quieren hacer un lío. Nuevo Torra, tengo pila de tenis, pila de gorra. Te guardas la confianza pero conmigo no te corras Muchos sueños miraron, muchos te desafinaron Por ser como son, por eso fue que la mataron Como el cocino produce, ustedes están hablando Gracias papá Dios, caro, no estamos buscando No te confundas, ven echa pa' acá y contéstame Estas preguntas Dime que raperos más que yo se han buscado Dime que tenemos cero más que yo se han buscado Dime que broteros más que yo se han buscado Porque en par de meses lo mío yo ha mangado Todas las mujeres que tenemos, no gusto ni paquete Todas las pintas que tiramos, no gusto ni paquete Todos los puertos que gastamos, no gusto ni paquete No gusto, no gusto, no gusto ni paquete Todas las mujeres que tenemos, no gusto ni paquete Todas las pintas que tiramos, no gusto ni paquete Todos los puertos que gastamos, no gusto ni paquete No gusto, no gusto, no gusto ni paquete Mangrino Record, Cosi Estudio, El Vivafo Y la gente que no aporta Richard, Andrea y El Totao No gusto ni paquete Y no tengo que decirle quién te lo controle Porque ya ustedes lo saben El Buchable y la gente del bloque El Fere, La Soto y Jocelyn ¿Qué es lo que? Esto es exclusivo para FrecuenciaInvana.net Ya, Bubba, no negan la visa No le pare, que nos vamos en Yola